Bienvenidos a la escuela Francis Collins. ¿Por qué de él sale la vida? Proverbios 4.23. Luego vamos a poner nuestra unidad. Estamos en la sexta unidad, chicos. Sí, luego de acá vamos a poner nuestro valor, que es amistad. Y finalmente la frase a recordar. ¿Quién encuentra un amigo fiel? Encuentra un tesoro. Recuerda que primero me vas a hacer esta división. Y luego vamos a trabajar en el cuaderno nuestro tema que el día viernes sus compañeros expusieron. ¿Sí? ¿Y de qué hablamos el día viernes, chicos? Hablamos de la deforestación y la reforestación. ¡Qué chévere! ¡Qué bacán! ¡Qué hermoso! Es mirar una gran cantidad de árboles que tenemos. La gran variedad de bosques que puede haber en el mundo. Que no solamente alberga plantas, sino también animales, animales exóticos. Que muchos de nosotros no los conocemos, ¿no? En todo caso. ¡Qué hermoso es mirar una gran cantidad de árboles! Una gran cantidad de oxígeno limpio. Recuerda que las plantas, durante todo este mes hemos hablado sobre las plantas. Y vemos que esas pequeñas plantas, así sean pequeñas, contribuyen de una manera enorme a nuestra vida. ¿Sí? Recordemos que estos bosques ayudan a nosotros en cuanto al oxígeno. Al cuanto a la alimentación. Pero también algo muy importante es que también alberga una gran cantidad de biodiversidad. No solamente en animales, sino también en la gran variedad de plantas. Pero lastimosamente, en un tiempo acá, desde el 2016, se está viendo que hay un excesivo abuso sobre la explotación de estos árboles. Árboles madereros, o en todo caso, sobre la explotación de estos bosques, ¿no? Que muchas personas no solamente se ubica a lo que es la parte de la utilización de la madera, sino también muchas veces, por la gran cantidad de población que puede haber en un determinado país, se utilizan estos bosques, ¿no? Para urbanizarlos. Pero lamentablemente, chicos, esta no es una realidad que lo vemos, que la podemos ver, ¿no? Generalmente, la vemos en un momento muy lejano, pero no es así. Actualmente, en el mundo, se mira esto, la gran excesiva explotación de la madera. Y no solamente la explotación, sino también sucede con lo que es la quemación de esta parte de bosques. Ahora, no solamente como en la imagen vemos que un hombre se enriquece con esta madera, sino también no nos damos cuenta la gran pérdida que hacen en cuanto a los animales que habitan en este determinado bosque. Una imagen cruda que vemos en los momentos es esta. La gran cantidad de talación de árboles. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con esta talación? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿O por qué causas sucede? Justamente el día de viernes, su compañera, sus compañeras nos hablaron de estas causas. Unas causas pueden ser naturales y otras humanas. Estas son naturales, como dice la palabra, ¿no? No las podemos detener. En ellos pueden provocar incendios. Pero estos incendios, siempre y cuando, son provocados por algunas tormentas eléctricas. ¿Sí? Ahora, también podemos ver dentro de las... ¿Cómo pueden suceder estas deforestaciones? Es también por las plagas. Es por la explotación de un volcán. Es por tornados o huracanes. ¿Sí? Pero también, así como hay naturales, también encontramos los que son hechos por el hombre. Y en el hombre viene el excesivo uso de la madera. Recuerda que yo te dije que es importante que tengamos una parte de utilización. Eso es muy cierto. Necesitamos la madera, no solamente para fabricar hojas, sino también para fabricar lo que viene a ser mesas, sillas, muebles, que como seres humanos las necesitamos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con este abuso que tenemos? No, simplemente vamos a llegar a unas consecuencias terribles en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro mundo. Una consecuencia de ello, primero, es la devastación de los campos de cultivo. Una vez que esta tierra, estos bosques son deforestados, ¿qué va a pasar? El sol va a asumir o va a consumir todos los nutrientes que tiene la tierra. Por ende, en un determinado tiempo, lo va a dejar una tierra inerte, no nos va a servir para la agricultura. Otra consecuencia de las deforestaciones es que los animales que viven en estos bosques van a morir, a consecuencia de que primero vamos a quitarles sus casas. Luego, muchas veces, ¿qué hacen? Los queman. Imagínense la gran atrocidad que estamos haciendo como seres humanos. Estamos nosotros mismos destruyendo nuestro mundo. Lo peor, que no solamente las deforestaciones nos van a causar a los animales, sino también va a provocar a nosotros ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué pasa si no hay árboles? Por ende, no va a haber oxígeno. Y a mayor población, lo que va a estar en mayor cantidad en el aire va a ser el dióxido de carbono. Y recuerda que nosotros no podemos recibir, más bien lo expulsamos. Muy aparte que nos va a quedar poco oxígeno, lo que también va a suceder es que a causa de la menor cantidad de plantas, este puede causar lo que es la erosión del suelo. O sea, el suelo va a morir. ¿Qué va a pasar esto? Va a haber un calentamiento. Y por ende, esto puede causar los fenómenos que actualmente se ven, que es la lluvia ácida, el calentamiento global. Todo parte de consecuencia del uso discriminado en cuanto a la utilización de árboles. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. Tenemos que tener la manera efectiva de poder solucionar esta deforestación. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno, lo que es la deforestación. Que lo hemos, bueno, lo he resumido en un breve mapa. Recuerda que dice copiar, no dice pegar, por favor. Por favor, dice copiar. Copienlo. Sí, luego de copiar vamos a dibujar o pegar todo lo referido que encontremos a lo que es la deforestación. Pero, así como hay una deforestación, tenemos la opción como seres humanos de recuperar nuestros bosques. Y, por ende, existe lo que viene a ser la reforestación. ¿Y qué es la reforestación? Su palabra lo dice. Es la repoblación de plantas, árboles y arbustos en lugares que habían desaparecido. Como la tala de árboles, incendios o sobrepoblación. ¿Sí? Recuerda que las plantas son los pulmones de la tierra. Y, efectivamente, durante todos los últimos años, hay organizaciones que quieren que las personas, nosotros, tomemos conciencia de que tenemos que ser, de que tenemos que tratar de reponer los árboles que utilizamos, chicos. ¿Sí? Entonces, tratemos. De repente ustedes dirán, me hizo un arbolito. Es cierto. Para ti será algo pequeño, pero ya estás haciendo algo grande por el mundo. Algo para un futuro para ti, como niño que eres. ¿Qué se está logrando con la deforestación? Bueno, se está logrando volver a cultivar en la proximidad posible estos campos que han sido destruidos. Si ya te he dicho ya, si a mayor cantidad de tiempos dejamos estos bosques o esta tierra despoblada de plantas, ¿qué va a pasar? Se va, va a haber una erosión del suelo. Por ende, no va a haber. ¿Qué va a pasar? La cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de sol, va a hacer que esta tierra muera. Y por ende, no va a ser apta para la agricultura. Entonces, ¿qué quiere hacer ahora? Ahora se quiere lograr que apenas se encuentre esta deforestación, volver a sembrar plantas. ¿Para qué? Para que el suelo se siga enriqueciendo y por ende, podamos cultivar a continuación las plantas. Es lo que se está diciendo, ¿no? Reforestar, repoblar estos lugares que han sido deforestados. Otra manera de poder realizar esta reforestación es que cultivemos dentro de nuestras casas árboles, ¿sí? En nuestros jardines, en nuestras escuelas. Y efectivamente, en los últimos años, el Ministerio de Educación ha ido programando actividades dentro del colegio, ¿no? Que la mejor solución es que los niños sepan lo importante que es sembrar una planta. Entonces, recordemos que las plantas, chicos, son un pulmón, son los pulmones de nuestra vida. Seamos conscientes en la utilización de estas plantas, ¿sí? Ya saben, si tenemos, ustedes desde ahora pueden cultivar una planta. Y ya están haciendo algo grande por el mundo. Entonces, ahora de igual manera, vamos a hacer lo que es, vamos a copiar el mapa de la reforestación, que de igual manera lo he hecho en un mapa conceptual. Por favor, es copiar, no es pegar. ¿Sí? Lo vamos a copiar nuestro pequeño mapa conceptual y también vamos a dibujar o pegar. Aquí también hay una tareita extra. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a averiguar, o van a averiguarme, sobre los bosques que hay en el Perú. Bueno, como el día viernes te indiqué, a nivel mundial, el Perú se encuentra, es el cuarto, no, error, es el séptimo país de forestal. Recordemos que nosotros, en la región de la selva, tenemos una gran cantidad de bosques. Una gran cantidad de árboles que ni nosotros los conocemos, pero que son utilizados, ¿sí? Es decir, como te dije, es importante utilizar estos árboles, pero también es importante que no se use o no se explote en gran cantidad estos árboles, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Muy aparte de la tarea que tienes de dibujar o pegar, también tienes una tarea de averiguar, ¿no? Sobre los bosques que hay en el Perú. Sí, chicos, entonces, esa es la tarea de esta semana. Y el día viernes estamos concluyendo con nuestro tema de las plantas para cerrar y empezar un nuevo tema. Entonces, nos vemos hasta el día viernes. Por favor, cópienme. No quiero ver en clasdojo pegado. ¿Sí, chicos? Muy bien. Gracias por tu atención. Y nos vemos el día viernes con tu cuaderno y tu guía de trabajo para trabajar directamente en clases semi. Muy bien. Bye, bye, chicos. Nos vemos.